Desde su regreso a Río Negro a principio de este año, Águila se empeñó en tener un nido confortable y sobre todo a la altura de los mejores estadios del país. El primer objetivo era recuperar la grama natural y hoy el equipo realizó la primera práctica sobre la nueva superficie. Son detalles pequeños, hay sitios donde la arena está muy blanda, debe ser por el riego que le han hecho, estarle echando agua para que aparezca la grama es normal, entonces ahí compactar más, como le dije, echarle más rodillo para nivelar, que es lo único que le falta, el resto el campo está muy bien. Con una inversión de mil millones de pesos por parte del club y después de seis semanas desde que arrancó el proceso de cambio, los jugadores de Águilas manifestaron satisfacción por poder entrenar y competir en una cancha con altos estándares de calidad. Excelente volver a tener grama natural, la verdad, acá en el Alberto Grisales, creo que siempre debió haber estado así y no, creo que son cuestiones de días que le falta de mantenimiento, pero no, excelente, excelente el gramado y yo creo que va a ser una de las lindas plazas de acá de Colombia. El gramado sintético retirado del estadio Alberto Grisales será utilizado en las zonas comunes y escenarios auxiliares de la unidad deportiva. La alcaldía municipal se comprometió a adecuar el resto del estadio para que esté en óptimas condiciones para el próximo partido como local del equipo el 24 de febrero frente a Millonarios.